Pido garantías para que no atenten contra mi integridad ni la de mis familiares cercanos. Eso lo se encarga la Fiscalía Competente. Yo de cualquier eventualidad responsabilizaría a la empresa, porque sé que la denuncia que estoy haciendo es una denuncia grave. Esta es sin duda una denuncia muy grave. Silvana Castañola, analista de la empresa telefónica, es la encargada de facilitar los registros de llamadas que solicitan los fiscales del Perú para realizar sus respectivas investigaciones. Sin embargo, lo que ella nos va a contar significaría un verdadero escándalo. Cuando le pedí a mi jefe autorización para que enviarla, responder con la información completa a la Fiscalía, me dijo que tenía que borrarla. Pero el oficio sí lo envió usted. Sí, se ha remitido. En base a la autorización judicial. Esa autorización judicial se debe cumplir. Se me obligó a borrar mi información y así se respondió en dos oportunidades a la Fiscalía. diciéndole que no teníamos la información, a pesar que sí la teníamos. En Telefónica no hay represalias en contra de ningún trabajador. El fiscal Renzo Guamán envió un oficio solicitando un registro de llamadas para realizar su investigación. Silvana Castañola encontró dicha información. Sin embargo, ella denuncia que le ordenaron borrarla. Y aunque usted no lo crea, esto no solo habría ocurrido con el fiscal Renzo Guamán. Él me muestra su computadora, gira la computadora y me dice, mira, a este fiscal le acabamos de decir que no tenemos información. Y era el fiscal José Domingo Perú. Ahora, en punto final, conoceremos el impactante testimonio de Silvana Castañola, analista en el área de respuestas gubernamentales de Telefónica del Perú. ¿Qué haces en tu área? Respondo los pedidos fiscales del levantamiento secreto de las comunicaciones que están amparados por una orden judicial. Lo que usted está a punto de escuchar tiene que ver con las más importantes investigaciones de corrupción en el Perú. ¿Usted tramitó algún requerimiento del fiscal José Domingo Pérez? Sí, yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información. Me limité a poner el párrafo que me obliga la empresa a poner que si el periodo supera los tres años, no tenemos la información. Pero no se buscó. En octubre me asignaron el caso de una señora a la que se le habían quitado a sus dos hijas, el papá, por una orden judicial aparentemente arreglada con la autoridad judicial y me piden el levantamiento del secreto por un periodo superior a los tres años. ¿Quién te pide? El fiscal Renzo Huamán Garayar. El fiscal Renzo Huamán solicitó registro de llamadas del año 2015, pero Telefónica le contestó que como la información requerida pasaba los tres años de antigüedad, ya no se encontraba disponible. Sin embargo, Silvana descubrió que eso no era cierto. Grande fue mi sorpresa al encontrar la información completa. Sí estaba, a pesar que superaba los tres años. Cuando le pedí a mi jefe autorización para enviarla, responder con la información completa a la fiscalía, me dijo que tenía que borrarla. Yo le dije que no estaba de acuerdo porque este pedido venía de una fiscalía de corrupción de funcionarios. Y acá se podían arreglar dos situaciones. La verificación del proceso de tenencia de esta familia y sacar a un juez aparentemente corrupto. El fiscal Renzo Huamán quería verificar las llamadas entre un sujeto que se habría puesto de acuerdo con un juez para que presuntamente falle a su favor y se lleve a sus dos menores hijas fuera del país. Pero le contestaron que ese registro, por superar tres años de existencia, ya no estaba disponible. Se me obligó a borrar la información y así se respondió en dos oportunidades a la fiscalía diciéndole que no teníamos la información, a pesar que sí la teníamos. Silvana entonces les escribió a sus propios jefes para dejar constancia de lo que ellos mismos le habían obligado a hacer. ¿Qué te respondieron? Que yo no tenía por qué interpretar las normas de la compañía, que yo tenía que cumplir las políticas de la compañía, que estrictamente tenía que enviar solamente los tres últimos años, no buscar otra información que supere ese periodo, que no tenía que involucrarme con los casos. Lo increíble del tema es que al fiscal José Domingo Pérez también se le negó información que solicitó en la investigación que le sigue a Keiko Fujimori. ¿Usted tramitó algún requerimiento del fiscal José Domingo Pérez? Sí, yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información. Me limité a poner el párrafo que me obliga la empresa a poner que si el periodo supera los tres años no tenemos la información, pero no se buscó. Ese primer requerimiento del fiscal José Domingo Pérez fue realizado en abril del año pasado. En abril del 2018 le respondemos que no hay tráfico. Yo respondí a esa carta y ni siquiera se hizo la búsqueda de información. Luego el fiscal Pérez insiste en que se le envíe el tráfico de llamadas y se le vuelve a responder que no tenemos la información. Yo misma respondo la carta y sin hacer la búsqueda. Y que hemos hecho una búsqueda especial por ser un caso sensible, pero en realidad no se busca la información. Es en noviembre del año pasado cuando Silvana encuentra la información requerida por el fiscal Renzo Guamán, que pasaba a los tres años de antigüedad. En ese momento su jefe, Aarón Cisneros, según cuenta Silvana, le confiesa que también se le había negado lo mismo a José Domingo Pérez. En noviembre del 2018, cuando me toca el caso del fiscal Guamán, yo le digo a mi jefe, Aarón Cisneros, que quiero enviar la información completa a la fiscalía porque la he encontrado completa de tráfico de llamadas y él me voltea su computadora y me dice mira, a este fiscal le acabamos de negar información y le acabamos de decir que no tenemos información superior a los tres años y no podríamos decir ahora que sí la tenemos. Y cuando te dice el señor Aarón Cisneros si es que accedemos al requerimiento del fiscal Renzo Guamán, tenemos que también darle la misma información al fiscal de Odebrecht, ¿a qué fiscal se refería? Él me muestra su computadora, gira la computadora y me dice mira, a este fiscal le acabamos de decir que no tenemos información y era el fiscal José Domingo Pérez. Punto final buscó la versión de Telefónica. El jefe del área legal de dicha empresa, Renzo Javich, nos atendió. Ahora, ella le señala, le dice, tú, señor Cisneros, tú me ordenaste borrar. Como le decía también hace un momento, yo lamento que ella haya entendido la indicación en ese sentido. ¿Cuál fue la indicación exacta? La indicación fue que Telefónica de Perú atendía los requerimientos de información en base a los lineamientos de la norma administrativa que regula el sector para todos los operadores de telecomunicaciones. El representante de Telefónica dijo que Cisneros le respondió a Silvana haciendo referencia a esta ley de Opsitel, que le obliga a la empresa a conservar solo por un periodo de al menos tres años la información. Siempre que se nos ha requerido información anterior a los tres años, se ha considerado una carta de respuesta indicando esta situación prevista por la norma. La empresa señala que la información requerida no se encontraba en el antiguo sistema de Telefónica denominado París, pero que, como estaba en fase de prueba un nuevo sistema llamado Antarki, Silvana Castañola encontró información de más de tres años. Lo extraño es que Silvana usaba en ese momento el antiguo sistema y no el nuevo. Con el sistema Antarki, ¿ya este telefónico va a poder brindar información a estos requerimientos de más de tres años? Es correcto. O sea, ¿el sistema Antarki sí permite hallar información de más de tres años y el sistema París no? Es correcto. Antarki nos permite ir más allá de los tres años y eso es lo que precisamente en este momento estamos haciendo. ¿Y cómo, digamos, ella, estando, como usted mismo me dice, con el sistema París, logró hallar información de más de tres años? Es precisamente lo que te comentaba. No es lógico si es que no comprendes esta parte. El equipo de oficina, la oficina de respuestas gubernamentales, tiene a su disposición un sistema a través del cual extrae la información para atender los requerimientos. Este mismo sistema, este mismo sistema que ellos visualizan, es suministrado por, la información es suministrada por París. En simultáneo, estaba entrando el sistema Antarki y como se estaban realizando pruebas técnicas para verificar la idoneidad de esta información, es que como sostuve ya, se precargó los reportes y llamadas de 2015. Javich indica que el trabajo de implementación del nuevo sistema se realizó entre bambalinas. Sin embargo, existiría cierta contradicción en cuanto al conocimiento de este sistema Antarki por parte de los trabajadores. ¿Y se les ha comunicado a los trabajadores, los que usan este sistema? Efectivamente, no solamente en una ocasión, sino incluso en más de una. Ha habido una convocatoria de la propia área, de la propia dirección de seguridad, donde se han convocado a los trabajadores y se les ha puesto en conocimiento que había, ya cuando estaba esto ya bastante avanzado, se estaba desarrollando esta plataforma tecnológica. Sin embargo, lo que sí te puedo confirmar es que Antarki es una plataforma que no era de conocimiento de todos los trabajadores, precisamente porque estábamos en fase de validación. Sobre el requerimiento que realizó el fiscal José Domingo Pérez, Javich respondió lo siguiente. Su requerimiento ha pasado los tres años, entonces se les ha dicho que no, que no hay, que no existe. En ese momento se debe haber enviado una carta que sostiene esta posición de la empresa, que hoy ya no es más. Como les comentaba, tenemos la información de 2015, la estamos entregando y si es que hay oportunidades de poder hacer más, lo seguiremos haciendo. Sin buscar la información. Me limité a poner el párrafo que me obliga la empresa a poner, que si el periodo supera los tres años, no tenemos la información, pero no se buscó. Yo no estoy directamente en la oficina de respuestas gubernamentales, no conozco el detalle. Y al obligarme a borrar información, me quieren hacer partícipe de un ilícito que yo no estoy de acuerdo, yo no tengo por qué cometer un ilícito. En mi vida personal no lo he hecho y no tengo por qué hacerlo en nombre de terceros, perjudicando a otras personas. Si la señora Silvana Castañola la encontró en determinado momento, ¿por qué en ese momento no se le proporcionó la información al fiscal Renzo Guamán? Porque, como comentaba, Antarki estaba en fase de pruebas. Pero la información estaba ahí. Lo que se quería era la información. Correcto. El registro, el tráfico de llamadas. Correcto. La información estaba ahí, pero estaba en fase de validación de su idoneidad. Lo que se tenía que terminar de hacer era eso. Días posteriores al incidente generado, se hizo esta validación de la información y finalmente se cumplió con atender el requerimiento de la fiscalía. ¿En qué momento? ¿Cuándo le entregan la información al fiscal Renzo Guamán? En los últimos días de noviembre. No recuerdo la fecha exacta. ¿Le entregan la información después de la denuncia hecha por Silvana Castañola? No tengo claro en este momento cuál es la fecha de la denuncia. Lo que sí te puedo confirmar es que la información se encuentra en la fiscalía. ¿Ella se la denuncia en noviembre? Sí, sí. Y la carta de respuesta ingresa en días posteriores al despacho de la fiscalía de corrupción de funcionarios. Silvana Castañola denunció el hecho ante la policía y ante la fiscalía. Luego de efectuar dicha acción, se le comunicó a sus propios jefes, los cuales fueron denunciados. Cuando le dijiste a tu jefe inmediato que lo habías denunciado, ¿qué es lo que te dijo o cuál fue la reacción de él? De sorpresa, que por qué lo había hecho. Y yo le dije que si este caso soltaba, yo no tenía por qué verme involucrada, porque era yo quien había dado respuesta. ¿Usted ha leído las cartas? Sí, sí, he tenido conocimiento. ¿No? ¿Entre la señora Silvana y el señor Aarón? Sí, correcto. Ella lo acusa básicamente en la carta y el señor Aarón, digamos, de alguna u otra forma, asume. Yo lamento que la carta se haya dirigido en esos términos. ¿Por qué el señor Aarón Cisneros no le dijo, oye, usted está equivocada, esto no es así? El señor Aarón Cisneros lo que le dijo fue que la información que ella había extraído se encontraba fuera del rango de los tres años. El responsable de esta oficina está en esa posición desde el 2 de noviembre. Tenía muy pocos días previos al incidente, desconocía detalles sobre el funcionamiento y lo otro que sí te pudo aseverar. ¿Se está refiriendo a Aarón Cisneros? Correcto. ¿Tú has hecho las denuncias respectivas ante qué instancias? En la comisaría de La Victoria, porque ahí es la jurisdicción donde trabajo, por coacción a la libertad. Y en vista que no fue elevado a la fiscalía, la policía no lo elevó, tuve que presentar directamente la denuncia en la fiscalía. Y ahí lo he hecho por coacción a la libertad, coacción al trabajo, porque incluso he presentado dificultades en el trabajo. Me han bloqueado un día la máquina, después de estas denuncias me bloquearon un día la máquina. Luego me sale que hay otra persona, otro usuario metido en mi máquina a pesar que yo manejo información reservada, porque podrían estar manipulando mi información. Por esos días extraños sucesos acaecieron en la vida de Silvana Castañola. Primero sufrió el robo de su celular y luego, mientras manejaba bicicleta, un auto se le fue encima. Producto de esa caída a Silvana, la operaron de la columna. Y por ese motivo, en estos momentos, se encuentra de licencia. De forma sorpresiva, a finales de noviembre, justo cuando estamos, yo pedía que se me atendiera este caso donde se ha borrado la información. Mi jefe me indicó que yo iba a ser destacada desde el 1 de diciembre a otra sede, en Surquillo, cosa que yo no había pedido. Yo pienso que soy una persona incómoda para el área, porque les he hecho ver errores que hay a la interna del área y que pueden perjudicar casos judiciales. Silvana Castañola está haciendo lo que su conciencia le dicta. Silvana es una persona correcta en un mundo en donde lo usual es hacerse el de la vista gorda. Sin duda, pocos trabajadores se atreverían a denunciar lo que Silvana ha denunciado. ¿No tienes miedo de que te voten en el trabajo? Sí, por supuesto. Pero tengo la seguridad que estoy haciendo las cosas bien. El área donde trabajamos en las puestas gubernamentales puede cambiar una vida, porque lo que nos piden acá los fiscales son pruebas. Son pruebas para acusar o pruebas para liberar a una persona. Y nosotros no tenemos el derecho de manipular esas evidencias. El reportaje que hagamos de presentar aquí en Punto Final nos dicen representantes de Telefónica, el señor Segarra, que ellos han colaborado con requerimientos, han cumplido con 13.000 pedidos de autoridades con la debida autorización del juez. Y esto ha ocurrido en el año 2018. El asunto está en que esta trabajadora ha dado una información que es relevante, que es importante. Sabemos que por ley se tienen que guardar archivos por tres años. Y los requerimientos a los que alude esta trabajadora tenían una antigüedad mayor. Sin embargo, existen esos archivos y tuvo la prohibición expresa de no otorgar esta información. Eso es lo que tiene que responder también la empresa y creemos que es importante.